Plaza de Cocharcas en Chincheros va tomando forma. A pesar de la coyuntura de la pandemia, la plaza principal del distrito de Cocharcas en Chincheros ya va tomando forma en su construcción. La obra, que viene siendo ejecutada por administración directa por el gobierno regional de Apurímac, a través de la subregión Chincheros, registra un avance físico del 27.10%, contando con el 99% de mano de obra de la zona. Como parte de las labores realizadas, se viene trabajando en el apilado de bloques de adobe, vaciado de piso de concreto para la colocación de piedra laja, remoción y control de material en capa orgánica. Al respecto, el gerente de la subregión Chincheros, Fidel Huaracahuari, destacó que los plazos de ejecución se vienen cumpliendo según lo establecido en el expediente técnico. Reafirmamos el compromiso del gobernador regional de Apurímac en este tipo de obras que benefician y dinamizan la economía de la zona. Estamos seguros que al finalizar este proyecto, Cocharca será el centro religioso más importante de la región, indicó el funcionario regional.